Amigos míos, bienvenidos a este nuevo video. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y estoy de nuevo aquí, amigo. Mi estimado Pepe. Después de cuánto tiempo, ya estamos en semáforo verde. Ya, ya. Besos, abrazos a papás. Besos y abrazos sobre todo, ya fuera de cámara nos los dimos. Sí, así es. Qué gusto estar aquí de nuevo, más de un año. Año y medio ya, casi creo que la última vez que nos hiciste el favor de visitarme, año y medio. Año y medio. Y estoy aquí porque amablemente te comunicaste conmigo. Desafortunadamente, pues me tengo que deshacer de mi acuerde, Wallfish. Todavía quedan algunos boletos. Si tú no te has animado, aprovecha y más ahorita con la noticia que te vamos a dar. Porque, como todos sabrán, tengo dos Wallfish. Así es. Dos Orandas. Grandes, enormes, bellos. Y tú amablemente me ofreciste dar un Wallfish más. Sí. En memoria de huevito, que hasta nos fue. Así es. Vas a regalar un rancho más al afortunado ganador del acuario. Sí, es correcto. Ese rancho va completamente de regalo. Tú tienes ahí el costo del boleto. No voy a incrementar. Es un regalo que quiero dar la boutique a tu canal y, bueno, a la gente que participe en la vida. Entonces, ahorita vamos a ver el pez que se puede ganar. Es un rancho Glass Scale. La traducción sería escama de vidrio. Es un rancho que su escama pues no brilla. Parece como si tuviera piel. Está muy bonito, muy curioso. Ahorita lo van a ver. Y creo que es el complemento perfecto a los dos Orandas que tienes actualmente. Para que ya van a hacer entonces tres Goldfish y tres Goldfish de muy buena calidad, amigo. Así es. Para que se den una idea cuánto cuesta cada uno de esos Goldfish. Bueno, los que tú tienes allá, yo creo que esa pareja anda rondando entre los ocho, nueve mil pesos aproximadamente. El rancho que te vamos a regalar trae un valor ahorita comercial de los mil quinientos pesos. Ojo. Y no es un rancho grande, es un rancho de cuatipulas, un rancho promedio. Pero sí, ahorita van a ver la calidad. No lo ves aquí en México. Entonces, pues, o sea, a lo mejor suena costoso, pero ya que lo ves dices no. O sea, ya entiendo por qué, ¿no? Y sabemos qué peces son los que manejas, amigo. Han tenido muy buena respuesta a los videos que hemos hecho. Y como puse en el título de uno de ellos, y yo creo que se lo voy a poner este también. Los Goldfish más caros del mundo porque son los más finos, son fancy, les llaman. Así es, y le puedes poner porque en esa ocasión que veniste, propongo que traía peces yo hasta de 250 dólares. Ajá. Que era el tope. Y ahorita ya está más distinto. Pero, sí. No, es que la gente ya ubica y la gente pide más. Sí, entonces hay gente que me dice, oye, yo quiero este peces. Sí te lo traigo, pero ¿sabes? Vale 7, 8 mil pesos, 300, 350 dólares. Tráemelo. Ejemplo, ahí ahorita lo van a ver, ese rancho triple A que está por allá. Si no, ahorita se los acercamos un poquito, pero ahí está esa ratita. No, está increíble. Ahorita lo están viendo. Sí, no te preocupes. Es un rancho, está perfecto, Pepe. Es el rancho más bonito que he tenido, yo creo que ya en los casi tres años que tengo de traer peces. Ajá. Jamás había tenido uno de esa calidad, de ese costo tampoco. Pero te digo, la gente yo ubicando y, oye, los ve en internet, quiero uno así. Ah, pues déjame investigar. Y les digo, no, pues sí te lo puedo traer, pero vale tanto, tráemelo. O sea, la gente ya ubica dónde puede conseguir, de verdad, peces fancy, peces de lujo. Entonces, pues sí, sí son los wolfies más caros. Y bueno, aquí puedes ver que hay orandas, hay oranda tailandés, están unos riuquines. Hay una oranda, hay oranda escalipó, allá atrás, rose tail. O sea, aquí están. Allá atrás hay... Ahí también hay oranda tricolor, hay leonchus, ahí está riuquín, están los glass scale. Ahorita los van a, los vamos a ver. Y este, y pues sí, o sea, aquí hay peces de 4, 5, 6 mil pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que separo. Tengo de este lado como que los más grandes, para darles gran espacio. Este acuario la vez pasada que viniste no estaba. No estaba. Sí, no, pude, tuve oportunidad de duplicar la capacidad de la boutique. Y pues bueno, se me permite traer peces más grandes y, pues tener un poquito más tiempo de stock. Porque anteriormente el stock se acababa en una semana, en 10 días. Pues ya no tenía y había que esperar a que me llegara. Entonces, con esto busqué tener un poquito más de peces, pues para que la gente entiendo que no en todo momento tiene dinero. Pero pues que sí tengan donde escoger. Son peces, amigo, delicados. Uno tiene la falsa percepción, incluido yo, de que por ser goldfish, son sencillos. Porque estás acostumbrado a verlos en los mercados, en bolsas, en peceras de vidrio redonditas. Y todo mundo supone que, pues no necesitan grandes requerimientos para mantenerlos. Pero bajo mi experiencia ya, sí son peces delicados. Uno de los padecimientos más comunes, que fue por el que huevito se nos fue, la vejiga natatoria. Así es. ¿Qué sucede ahí? Es un mal que aqueja a muchos goldfish y muchos dueños de goldfish lo sufren. Lo recomendable es prevenirlo. No llegar a que le den. ¿Cómo lo previenes? Es siempre remojando la comida. Siempre remojarla, ya sea pelex o cuela, lo que le vayas a dar, siempre remojarlo. Si tienes oportunidad, con una jeringa, sacarles el aire a los peles, a toda la comida. O, si puedes, y todavía mucho mejor, es darles un alimento húmedo, como cuál podría ser, como una papilla. Y te platicaba de este alimento que ya es especial para evitar este tipo de padecimiento. Este que está aquí. Nada más tú lo tienes. Actualmente sí, solamente lo estoy trayendo. Nadie lo maneja aquí. No lo he visto, no lo he encontrado en los mercados, me ha dado vueltas y no lo he encontrado todavía. Me sorprende lo que me platicaste, cuéntale a la gente cómo es. Sí, es un alimento en polvo. O sea, ustedes agarran este botecito, no es como que le echen directo del bote. Es un alimento que viene en polvo. Obviamente vienen las instrucciones para prepararlo. Tú pones agua caliente, pones las cucharadas que vayas a preparar. Se empieza a cuajar, se hace como una gelatina, como una papilla. La metes a tu refri. Y después de un tiempo está lista. Te queda como un hot cake. Tú le agarras con tu cuchillo, le cortas a las porciones que tú quieras. Y esa es tu alimentación diaria de tus peces. ¿Qué te vas a evitar? Estás remojando la alimentación. Te vas a evitar la vejiga natural. ¿Por qué? Porque le estás dando alimento húmedo. Es un alimento que automáticamente se sumerge. Entonces te olvidas de que estén aquí comiendo arriba los peces. Al principio mucho, si tú estás acostumbrado a darles alimento que flota, no lo van a aceptar. Porque se quedan, pues ¿qué es esto? Pero cuando lo empiezan a oler, porque al revés, hasta cuando lo estás preparando, huele rico el alimento. Y eso también tiene mucho que ver porque eso que tomen el alimento de arriba da bucanadas de aire, ¿no? Y la tragan sin querer. Aunque el alimento entre húmedo, pero se tragaron ahí una burbuca de aire. Y por eso es, siempre yo, mi recomendación es remoje y que el alimento se vaya para abajo. Yo todos los colegios, bueno, a mí me llegan ya acostumbrados a comer abajo. Entonces no tengo problema. Pero luego sí, me dicen, oye, es que no comen ni pez cuando se los llevan, ¿no? ¿Cómo le vas a comer? No, pues les doy de ojuela. ¿Sabes qué? No está acostumbrado a comer arriba. Te va a tardar dos, tres días en agarrar la onda, pero mejor remojale para evitar la vejiga natural. Ay, qué bueno, porque sí es muy común. Son peces delicados. Han pasado por tantos procesos genéticos ya para crear este tipo de especies que eso los ha hecho delicados, ¿no? Sí, así es. Son delicados, son peces que, como bien dices, o sea, no es un pez para principiante. Yo siempre les sugiero, cuando me llega a mí un cliente, oye, tengo mi nuevo proyecto, quiero tal y tal, ¿qué pez has tenido? No, pues este es mi primer proyecto. ¿Sabes qué? Mira, vamos a empezar tranquilos, vamos a leer, documentate, les ayudo en cuanto a filtración. O sea, para que empiecen con el pie derecho porque si no esto, tú compras un pez de dos, tres mil pesos y te muere, ¿qué haces? Dices, no, ya no quiero saber nada de esto. Y te desilusiona totalmente del hobby y te sabes. En cambio, o sea, yo y varios clientes no me podrán dejar mentir si es que me llegan a ver, o sea, luego, oye, me quiero llevar cinco a mi acuario nuevo. No te lleves los cinco, llévate dos, que se aclimaten. Aquí tengo los otros tres y luego ya te los llevas, o sea, llévatelos por separado porque luego metes tanta carga biológica a un acuario nuevo que, ¿qué pasa? Te reinicia el ciclo. Y si te empiezas a hacer amonia y te empiezas a batallar, entonces, muchas, mi sugerencia es, metan peces de a poco, de a uno, de a dos máximo, no tengan sobrepoblación, suena súper, súper, este, molesto eso, a la gente le toca mucho. Oye, si yo tengo 10 peces en 80 litros, sí, o sea, te sobrevive, y llamándolo, sobrevivencia. Pero no te van a crecer, se te van a estar enfermando, vas a tener problemas, y no van a alcanzar su real, este, esplendor, ¿no?, del pez. Entonces, traten de no sobrepoblar, yo sugiero siempre la media de los 40 litros que sugieren mucho en las redes, en el internet. 30 litros por pez si tienes una excelente filtración, pero no se pasen de ahí, no se pasen de ahí, tienes siempre tu, tu, tu alimento remojado y una filtración biológica excesiva perdida. O sea, si tú tienes un pez, un acuario, perdón, de 200 litros, calcular tu filtración biológica para 600. Lo vimos en China, ¿cómo tienen sus filtros atarragados de filtración biológica? Y ve sus acuarios y están inmaculados. Sí, 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 sí. O sea, algo bien están haciendo. Y al tener ese tipo de acuarios, los peces, pues, ¿qué pasa? No se te enferman. Recordemos que los peces habitan en un ambiente como nosotros, donde hay microbios, y si estamos fuertes, pues, no nos da. Pero si un pez se te estresa, se te debilita, pues, puede agarrar cage, puede agarrar un piroco, puede agarrar mil cosas que puedes tener en tu agua. Pero, en cambio, tienes tu acuario perfecto y tus peces fuertes, no se te enferman de nada. Y eso habla muy bien de ti como vendedor, porque normalmente a los lugares que vas a comprar no les importa. Y te venden cualquier cantidad de peces, ni te preguntan de cuántos litros es tu acuario. Entonces, y fácilmente tú podrías decir, ah, ya, un cliente te diga, quiero meter 10 peces, pues, llévatelo. Sí, 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 ya hice mi venta del día. Exacto, sí, sí, sí. Pero no es el caso, porque se le mueren y ya no va a regresar. Se le mueren. Van a hablar mal de ti porque te van a decir, tus peces estaban en casa. Y van a decir, ¿por qué no me dijiste? Exactamente. Y además renuncian al hobby y aquí yo creo que lo que tú buscas hace unos años y yo también es que la gente, pues, que llega, pues, se quede. Se quede, experimente, crezca. Como yo te platicé, yo empecé con golf y ya tengo marino. O sea, te vas metiendo y te vas metiendo a este ambiente. Sí, obviamente tenemos nuestros tropiezos muy fuertes. Te platicaba que hace poquito tuve una importación, llegaron unos peces enfermitos y me contaminaron a varios. Y pues, la perdí. Y pues, de modo, no es el pérdida para mí. Había gente que ya me habían pagado. Es de respeto, ¿no? A quien le debía su mano se le regresaba y si no en la siguiente le reponía su pez. O sea, ese no es tema, ¿no? El chiste es que realmente se lleven peces sanos, que no se lleven peces que les vayan a fallecer en cuestión de días. El chiste es que lo disfruten. Son peces elegantes, finos, preciosos. Me duele mucho desespero de mi acuario porque los disfruto un montón, pero ni modo. Entonces, pues ahí tienen un goldfish más para el afortunado ganador de ese acuario. Y tienes otra sorpresa más. Sí. Tienes tu Instagram. Tengo mi Instagram, que va a ser importante que me sigan ahí, de Goldfish Boutique, tal cual. Así están todas las redes sociales, el Instagram de Goldfish Boutique. Voy a hacer una dinámica ahí el día que me indiques que sube el video. Ese día hago la dinámica, el anuncio. Vamos a regalar uno de los rutines, Pepe. Uno de los rutines esos, son rutines de los carisísimos de París. Vamos a regalárselos. Para que participen de todo el país, nada más si quiero decirles, solamente mando por aire, Polaris u Aeroméxico. Si es que se lo gana alguien de fuera. Si ninguna de esas aerolíneas llega, disculpenos, los puedo mandar. No lo voy a mandar por camión, ni por otra paquetería. Para aquí en la Ciudad de México, pues coordinamos la entrega. No hay mayor tema. Por eso vamos a regalar uno de sus rutines. Esperemos que se haga, se junte mucha gente para la dinámica y haya un feliz ganador. Lo único que tengan que hacer, en cuanto a esto, ahorita que estás viendo este video, quiere decir que la dinámica ya está activa. Así es. Ve a la página de Goldfish Boutique, a su Instagram. Voy a dejar el link en la descripción de este video. Y comenta en su última publicación, por qué quieres el Goldfish. Así es. Y él decidirá, ahora sí, tírate a llorar, ruega que por qué quieres tu Goldfish. Y la historia que más lo conmueva, esa va a ser la ganadora. La que me toque el corazón. Un riquín, ¿de cuánto cuesta el riquín, amigo? 3,500 pesos. 3,500 pesos, solamente por ir y comentar, y obviamente seguirlo. Claro. Si el comentario que eligió, checa, que no lo estás siguiendo, descalificado. En automático. Te tienen que seguir. Y les conviene, porque a cada rato publica todos los ejemplares que le están llegando. Te puede ayudar ahí, le puedes hacer preguntas para que te asesore, si tienes alguna duda o algún problema con tu Goldfish, amablemente mi querido amigo Gil te puede ayudar. A veces me tardan en contestar, no les esperen. Sí. También tienen un poco de... Sí, porque la cosa es que no es exigente. ¡Ah, ni contestar! Oye, pera, me tío. Sí, no, no, o sea, la verdad. Y sobre todo cuando llegue a importación, pues me saturo de mensajes. Pero voy sacándolos poco a poco, ahí los voy sacando los mensajes. Y este... Y pues sí, la idea es que se lleven este pescito, que sí nos sigan. Y esperemos... Igual, si quieren este alimento. Ah, sí, este alimento, pues ya saben. ¿Cuánto cuesta? 420 pesos. 420 pesos. ¿Y para cuánto rinde? Ese te va a rendir, yo creo que... Una alimentación normal con unos 4 o 5 Goldfish te va a durar como un mes y medio, dos meses. ¿Mes? Dos meses. Sí, porque además no lo puedes hacer todo, haces nada más una porción, la refrigeras, porque no dura tanto tiempo refrigerada, te dura 15 de refrigerada. Y está hecha específicamente para estos chiquitos. Sí, para Fancy Goldfish. O sea, está hecho especialmente para los Goldfish del mundo. Digo, se lo puedes dar a cualquiera, ¿no? Pero, o sea, este es el alimento ideal para ellos. Perfecto. Ahí está, amigos. El alimento no lo van a conseguir, por lo menos ahorita, en ningún otro lado. Solamente con mi querido amigo Gil. Síguese en Instagram, comenta su última publicación y te puedes ganar un FED de 3.500 pesos, un Rewking. Y para los que todavía no han comprado boleto, aún quedan números, anímate, mándame mensaje también por Instagram. Pregúntame qué números están disponibles. Y entra a la rifa, porque aparte de mis dos Goldfish que tienen un valor de más de 9.000 pesos, va a ser un Goldfish más. Le vamos a agregar uno todavía con valor de 2.500 pesos. Y sobre todo uno muy especial, uno que no se encuentra fácilmente en México. Ahí te lo vas a ver. Y creo que es el complemento perfecto para ese acuario tan padre que vas a rifar. Y sobre todo, pues con toda la experiencia y el expertise que tú tienes en los Goldfish, pues creo que se llevan unos peces magníficos. ¿Qué tienen ya esos peces dos años contigo? Sí. Sí, sí. O sea, y la verdad, huevito, desgraciadamente le tocó. Ya pasaron por todo. Esos ya... Esos sí los puedo mandar por camión. Creo que hasta se derrachó el tanque, creo, ¿no? Sí. Ese sí, me acuerdo. El tanque es nuevo. Sí, sí. Va con la iluminación, la decoración que es minimalista, pero a mí me gusta mucho. Su piedra heladora de China que traje. Su bomba de aire, el filtro Boyu con ultravioleta. O sea, ¿qué más quieren? Pluma Play. A ver, si lo pones y listo, te necesitas. Yo voy a ir y yo te lo voy a instalar. ¿Qué más pueden pedir? Pues muchas gracias, amigo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, síganme en mis redes sociales. Instagram, Facebook. Facebook, ahí estoy subiendo siempre los peces. Hago preventas. Ahorita, en el mes de junio, por el Día del Padre, tengo meses sin intereses con tarjetas. Entonces, recibo todas las tarjetas. Concientan, sí, concientan. Ahorita sí, o regalen un pez a su papá. Entonces, para que su acuario luzca, pues, de lo mejor. Y no cualquier pez. Sí, no. No cualquier pececito. Peces, los más caros del mundo. Sí, sí, sí. La verdad, de los que son. De los que valen la pena, ¿no? Que no encuentras aquí en México fácilmente. Un perrito con pedigrito. Sí, exacto. Exacto. Es un perrito con pedigrito. O sea, son peces seleccionados para llegar a este nivel de belleza. Claro. Es eso. Y mucha gente nos gusta. Hay a quien le gusta el pez nacional. También no estamos peleados con eso. Yo también he tenido pez nacional. Sí me gustan también. Pero simplemente yo soy un fanático del fancy voltage, ¿no? O sea, de aletas enormes, cuerpos muy marcados. Y pues que la genética sea muy apegada a lo que marca el estándar de donde viene el asiático. Muy bien. Pues ahí está, amigos. Ahí lo tienen. Anímense. Entrenle a la rifa. Entrenle a la dinámica. Compren su alimento. Y háganse de sus peces preciosos los más caros del mundo. Amigo. Así es. Semáforo verde. Semáforo verde. La libramos. Ya, sí. La aguantamos. Mucha gente desafortunadamente no tuvo esa suerte. Amigos míos. Perdí amigos. Y pues aquí seguimos vivos. Y hay que seguirle dando. Así es. No queda de otra. Cuídense. Felicidades para todos. Sí, síganse cuidando. Que estén muy bien. Y sigan disfrutando de este hermoso hobby que es el Aquais. Así es. Amigos, muchísimas gracias como siempre por ver el video. Darle like. Si te gustó, compártelo. Si no te gustó, compártelo a alguien que te caiga mal. Pero compártelo. El chiste es interactuar. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Gracias, Pepe. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.